Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí, no necesito tu amor para vivir Y yo sin ti, te juro mi amor seré feliz Y yo sin ti, te juro cariño seré feliz Amor, amor, amor Amores que mienten, que engañan, traicionan Amor, amor, amor Amores que mienten, que engañan, traicionan Y todos son iguales, así como tú Así como tú Para ti mamita, Juana Eugracia Leime Para ti papá, Miguel Valdes Hilario Con todo mi corazón A gozarla más Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Yo sin ti, no necesito tu amor para vivir Y yo sin ti, te juro mi amor seré feliz Yo sin ti, te juro cariño seré feliz Amor, amor, amor Amores que mienten, que engañan, traicionan Amor, amor, amor Amores que mienten, que engañan, traicionan Y todos son iguales, así como tú Así como tú Y así como te amé, con todo mi ser Ahora te digo adiós, dejé de mi lado El amor que te di, tú no valaste Si aún no lo has perdido, ya no es mi culpa